... Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. En la jornada técnica sobre producción de frutillas realizada en Coronda, provincia de Santa Fe, entrevistamos al ingeniero Gabriel Saladriga, coordinador del área de certificación y control de comercio del INASE, de especies horticolas, a quien le preguntamos sobre las nuevas normas para los plantines de frutillas. Actualmente el INASE ha aprobado dos normas para producción de plantines de frutillas y comercialización, que son para clases identificadas y clases fiscalizadas de semillas. Son muy importantes porque eso va a permitir que el plantín salga con un estándar de calidad en cuanto a hongos, un virus que se analiza por obligación que es el SMIEV y anematoes, el hematoespratilenchus, y va a llegar al productor con un cierto nivel de tolerancia que va a permitir al productor garantizar su producción. Y no va a estar de alguna manera, digamos, excedida en plagas y patógenos, que puede perjudicar los rendimientos de la producción de frutillas. Acá tenemos dos entradas de plantas de frutillas, plantas madres que vienen del extranjero, no sé cómo se hace el control, hace unos cuantos años atrás hubo algún decomiso por parte de Senasa, de algunos containers que entraron vía Chile. Y después está la multiplicación de plantines mayormente en el sur de Argentina, creo que más o menos es así. Sí, es así, hay dos organismos oficiales que intervienen. Básicamente el Senasa interviene en todo lo que es importación y exportación de plantines. En la importación de plantines, básicamente regula el ingreso de los países que vengan, sacando muestras, analizando que no exista una plaga que sea cuarentenaria para la Argentina. O sea, que no esté presente en la Argentina. O sea, una plaga sí, que no está en Argentina y que no ingrese una plaga, un posible patógeno perjudicial. Por parte del Senasa, para lo que ingrese, en el caso de ustedes, controlan lo que se está reproduciendo aquí en Argentina. Correcto, controlamos lo que es producción nacional, producción y comercialización de plantines. Controlamos todo lo que es sanidad, calidad, identidad, el tema varietal, muy importante. A través de un rótulo que se le pone... Primero, inspecciones de los viveros, extracciones de muestras de los viveros oficiales para garantizar que estén libres de hongos, virus y nematodes, o que tengan un nivel determinado de esa plaga. Y luego que estén los envases correctamente identificados que recibe el productor. Y también la propiedad intelectual, obviamente. Ustedes saben que lo que es variedad de frutillas, todas tienen propiedad intelectual. Por lo tanto, aquel vivero que multiplica para comercializar, tiene que pagar una patente, un royalty, al dueño de esas variedades. ¿Cómo hacen para controlar las distintas variedades? Es complejo, porque un vivero a lo mejor maneja 4, 5 o 10 variedades. Bueno, lo que hacemos es, desde el punto de vista sanitario, bueno, primero exigirles una declaración jurada, una inscripción de los lotes, luego con esa declaración jurada, inspeccionar el campo, el vivero, hacer una, digamos, una inspección visual, ¿no es cierto? Hay variedades que son muy claras y pueden ser bien reconocidas. Como hay mucho material genético nuevo que se va incorporando al país, bueno, a veces se toman muestras y la idea es poder, a través de los patrones que tenga esa variedad, poder hacer un chequeo en el laboratorio de la elección de calidad del INACE para ver si se trata de esa variedad o no. Si no, se puede sacar una muestra y hacer un post-control. Significa sacar esa muestra, volver a plantarla y ver las características fenotípicas de esa variedad que sean iguales a las que están descritas en el descriptor que el obtentor registró en el Instituto Nacional de Semillas, de esa variedad, ¿no? Arduo trabajo para que coordina todas estas tareas, para que lleguen los plantines como debe ser al productor, que es el que realmente va a llevar el fruto al consumo del cliente. Desde mi punto de vista es muy importante que haya renovación varietal, que haya genéticas nuevas, la producción pide, exige genética nueva, y bueno, los obtentores, en el caso de Eurosemillas, Vergenetics o plantas de Navarra, que están acá localizadas en Argentina, continuamente los viveros traen variedades de esos obtentores y van renovando los materiales, ¿no? Hay muchos materiales, muchas variedades de frutilla que pululan o están presentes en el mercado y bueno, es importante hacer un seguimiento de todo eso, ¿no es cierto? Sabemos que Argentina tiene importación de plantas madres para multiplicar, pero también los multiplicadores después exportan esos plantines a otros países. ¿Cómo es este tema? ¿Qué está sucediendo en este momento? Sí, como vos decís, ocurre que hay importaciones, los viveros se nutren de plantines importados, básicamente que vienen desde España o de Estados Unidos, pero ha aumentado mucho la exportación de plantas, así como somos un país importador, también somos exportadores. y te diría que se cuadruplica, digamos, el volumen de plantas que se exportan respecto a las que se importan, o sea, que es importante la exportación, que va fundamentalmente al mercado de Brasil y a otros países como Costa Rica, Colombia, Bolivia y otros, pero los más importantes son los que acabo de decir. Vienen plantas más de la Argentina, acá se multiplican y se distribuyen en distintos lugares de Sudamérica. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Qué te queda en el tintero para decirle a todos los productores de la República Argentina y gran parte de Latinoamérica por hacer este programa de emprendimientos para Canal Rural? Me parece algo importante de mencionar, es que los viveristas están trabajando con meristemas, lo que les permite comenzar sus plantaciones con materiales saneados, libres de plagas, y eso yo estamos viendo, la institución está viendo que se está incrementando y es muy positivo de alguna manera para lograr el autoabastecimiento de plantines y poder ir dejando de a poco las importaciones, porque básicamente el problema que tenemos son a veces los viveros del exterior nos envían no lo que realmente queremos traer, sino lo que nos quieren enviar ellos, y a veces tenemos problemas con las plantas que ingresan y se ocurren en las plantaciones locales, nacionales, con las plagas que aparecen. Importamos no solo los plantines madres, sino también en algún momento importamos algunas plagas que tuvieron que controlar y cambiar el estatus quo de la situación. Desde ya, muchísimas gracias. No, muy agradecido yo por la posibilidad de poder expresar lo que está haciendo el Instituto Nacional de Semillas, y un gusto. En la jornada de producción de frutillas, entrevistamos al doctor ingeniero agrónomo Daniel Kirchbaum, quien está a cargo del Programa Nacional de Hortalizas, Flores, Aromáticas y Medicinales, a quien lo consultamos sobre el estado sanitario de las plantas de frutillas. Este año se diferenció de los anteriores por la ocurrencia de lluvias invernales, que sabemos que en el norte del país, en el invierno, las lluvias no son frecuentes, y eso afectó mucho la producción primicia, sobre todo por el daño directo de la lluvia a la fruta y por el desarrollo de enfermedades, como el caso de Botrytis, que es un hongo muy importante en la poscosecha de frutillas. ¿Cómo se solucionan estos problemas de enfermedades? Me parece que están cambiando un poco la técnica, porque escuchando por ahí, bio, bio... Hay una gran tendencia a utilizar menos insumos de síntesis química y a utilizar bioinsumos. Entonces, todo lo que escuché es bio, son biofertilizantes, bioinsecticida, biofungicida, bioestimulantes, y bueno, es una forma de curar a la planta de la enfermedad, de protegerla y de prevenir el ataque de las enfermedades. Desde Ninta Fama ya están haciendo varios ensayos diferentes para ver los resultados y las dosificaciones que sirven para todos los problemas que pueden llegar a tener los frutilleros. En este mundo de los bio, hay una gran cantidad de opciones y es un mundo que está inexplorado y estamos encontrando un montón de microorganismos y de extractos vegetales que pueden utilizarse satisfactoriamente para reducir la incidencia de tanto de plagas como de enfermedades. Ustedes están ensayando con algunos productos, pero también están desarrollando algunos. Sí, en este tema de los biofungicidas, estamos desarrollando productos que, bueno, la idea es que estén disponibles para los productores en algún momento, ¿no? ¿Qué más estás trabajando en esta área de frutilla y hortalizas? Bueno, una línea importante que tenemos es un programa nacional de mejoramiento genético de frutilla. El objetivo es obtener las primeras variedades nacionales de frutilla y esperamos para el año que viene tener inscriptas al menos dos variedades argentinas de frutilla, las primeras. ¿Cuáles son los orígenes de estas plantas de frutilla? Bueno, esto parte de un banco de germoplasma que tenemos formado por la mayoría de las variedades que estuvieron presentes en los últimos 20 años en Argentina. Con eso logramos obtener a través de cruzamiento un plantel de parentales y con esos parentales son los que utilizamos para hacer los cruzamientos, para obtener las variedades y luego hacemos los ensayos para ver cómo se adaptan a distintos ambientes y distintas situaciones de cultivo. De esta manera van a tener plantinas de frutilla adaptadas a cada zona y con los mejores resultados. Esa es la idea, esa es la idea. Tener fruta de buena calidad, adaptada a las condiciones locales, resistentes o tolerantes a los problemas fitosanitarios de cada uno de los lugares de producción de frutilla. ¿Desde Tucumán van a poder exportar plantas madres? Ojalá. También estamos trabajando en una línea de obtención de plantas madres libres de virus, plantas de meristema, que es otro de los temas que apuntan a un programa de mejoramiento. No solamente la variedad, sino también la sanidad y la calidad de las plantas. ¿Están pensando en un futuro? Exactamente. Sí, 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 sí. Hay un nicho importante que cubrir, hay una demanda, estos problemas crecientes de enfermedades que vos mencionabas al principio, si no lo combatimos con variedades, con material genético resistente, nunca vamos a poder llegar a un sistema sustentable de producción. En el fondo esa es la mejor solución. ¿Plantas fuertes que se resistan a todos los ataques que puedan llegar a tener? Tener una genética fuerte, preparada, el tema es que siempre surgen problemas nuevos, pero bueno, como hay resistencias cruzadas y ese tipo de cosas, entonces bueno, una variedad que es resistente a varias enfermedades, es muy probable que lo sea algún problema nuevo que surja en el mediano plazo. ¿Tiene el apoyo suficiente para poder desarrollar este trabajo tan importante que están realizando? Sí, tenemos apoyo, no sé si es suficiente, siempre falta algo, pero tenemos apoyo del Estado a través del INTA y tenemos apoyo de la actividad privada a través de algunas empresas que están participando de este programa de mejoramiento. El INTA de toda la República Argentina, por la información que me llega, está trabajando muchos temas que van a ayudar a la producción y al productor. La idea es ayudar al productor, que el productor tenga herramientas para producir, para ganar más dinero, que los alimentos que produzca sean inocuos, sean sanos y lleguen a manos del consumidor de la mejor manera posible, con el menor costo, con la menor contaminación y bueno, respetando por supuesto el ambiente. ¿Tu mensaje para todos los productores de la República Argentina, desde el INTA FAMEJÁ? Que sigan apostando a la agricultura, todos sabemos el esfuerzo que es, pero hay un gran futuro, hay que ser eficientes, se está buscando productos de calidad, los productores argentinos están capacitados para un desafío de calidad mucho más grande y creo que la alimentación de los argentinos está en manos de nuestros productores y por supuesto el INTA está para ayudarlos en todo lo que necesiten. Alimentación para todos los argentinos y también las posibilidades en un futuro de poder exportar alimentos al mundo. Desde ya, muchísimas gracias. ¿Qué te queda en el tintero para ir cerrando esta nota? Quiero rescatar las actividades de capacitación que se llevan a cabo en distintos lugares del país, como esta que estamos ahora en Coronda. Y es importante que los productores participen de esas capacitaciones, que se acerquen a las instituciones, a los técnicos capacitados y que haya unida y vuelta porque el aprendizaje es mutuo. Digamos, nosotros desde el INTA necesitamos de los productores para aprender y para poder ayudarlos y ellos necesitan de nosotros porque están apareciendo continuamente nuevas tecnologías y estamos, creo que, capacitados para poder colaborar para que ellos las implementen. Lo vimos en el día de hoy, daba la charla, hablaba de distintas enfermedades, con qué se podían combatir o lo que pasó, y los productores consultaban y se habían interesados en ver de qué manera solucionar los problemas, una interacción que los ayuda a los dos, al profesional y al productor. El productor es el que va a llevar a cabo, o el que va a poner a punto la tecnología que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, ese nexo es importante porque de esa experiencia que hacemos con uno o dos productores, podemos extrapolarla y podemos enseñarle al resto de los productores. Entonces, el aprendizaje es mutuo, es dinámico y es fundamental que se dé esa instancia, ese espacio. Aquellos que tienen alguna inquietud, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? Está la página del INTA. Cada experimental, a su vez, tiene una página de internet y hay un 0800 INTA y un mail de INTA que también a nosotros nos llegan los mensajes de acuerdo al tema que plantea el productor. Los mensajes son derivados a los técnicos que están trabajando en esa temática. Entrevistamos al señor Esteban Génez de la cabaña Don Agustín, criador de caprinos Boer y también ovinos para consumo, que son la solución para las próximas fiestas. Pero primero le preguntamos por qué se dedica a la cría de Boer. Por la parte de que es una raza muy carnicera, muy noble y una raza que anda muy bien en la zona y se adapta a cualquier, te diría, a cualquier punto del país. Ideal para aquellos que tienen cabras criollas hacer una buena cruza. Sí, 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 enfocados estamos en eso, en más, hacer reproductores para carnicero, para la raza, para cruzar con la cabra criolla, para darle carne y, bueno, darle esa cuota de grasa que le falta al criollo a la vez de cocinarlo. Y, bueno, más precoz todo, es un cabrito más precoz, todo funciona de muy buena calidad en carne. ¿Qué cuidados tienen que tener estos Boer? No, no, es un animal muy rústico, muy rústico, el cuidado y sanidad que tiene cualquier otra cabra, en controles de parásitos y vacunas que tiene que llevar, y no es un animal muy complicado tampoco, es bien rústico. ¿Qué alimentación se le puede dar? Desde el campo natural, después una suplementación de cualquier tipo de grano que uno le pueda dar, eso está al alcance del criador, hoy en día cómo están las cosas, del tipo de forraje que le puede dar o balanceado que le puede dar. La ventaja de darle una buena alimentación son mellizos y trillizos, como hemos visto acá. En el tiempo de hacer servir la cabra, que esté en buen estado, también favorece mucho en el tema del ciclado del animal, y es un animal muy dócil para manejarlo, no necesita tampoco muchas extensiones de campo para tenerlo, vos lo puedes tener en cualquier corral, en cualquier chacra o quinta, hay muchas casas quintas que tienen mucho terreno, entonces también tranquilamente se puede colocar ahí, se puede manejar con un bollero, es muy dócil al bollero, entonces con unos hilos de electricidad vos lo manejás. ¿Cuánto tiempo es el que la chiva está preñada? Y son justo 150 días, que vienen a ser 5 meses, eso es lo que les lleva en gestación, y de ahí ponele 2 meses y medio más, 3, y vos ya tenés el cabrito para consumo, y te diría con la cabra preñada de vuelta. El productor se entusiasmó con los boer, un macho, 10 hembras, el drama es cómo me la llevo al campo, ahí tengo que contratar un camión. La cabaña te brinda el traslado, te brinda el traslado, se cobra únicamente el gasto de combustible de los kilómetros que hay, que hay desde el punto de la cabaña al campo donde va, campo o finca que van los animales. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Con la cabaña Don Agustín. Y mira, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, cabaña Don Agustín, en Instagram también aparecemos como cabaña Don Agustín, y si no, al número de teléfono que figura en la página, o al 3437-414097, y siempre por temas que por ahí estamos en el campo, no contestamos en el momento, pero siempre se contesta a la brevedad que se vea el mensaje. Aparte vos tenés otra actividad, vos te dedicás también a cordero para consumo. Hacemos lo que es en ovino, hacemos todo lo que es cordero para consumo, trabajamos con tres, cuatro razas, que es la hanshi, se hace hanshi, se hace texel, pampita, y la cruza de dorper. Eso es lo que se trabaja en el cordero de consumo, se hace todo el tipo de cordero de carne, se vende todo el cordero, se trata de vender cordero pesado, desde que van de los 15 kilos a 22, 23 kilos. O sea, me dedico al cordero pesado. Y bueno, también se hace todo lo que es el capón, la venta de capón también, que es de 25 a 30 kilos. También, o sea, el precio del cordero tiene un precio, y el capón tiene otro precio. Entonces por ahí, para consumo diario, de todos los días, por ahí la gente opta por un capón y no por un cordero, que es el cordero que va más para la parrilla. En una de las tantas exposiciones que recorremos, entrevistamos al señor Sergio Bustamante, muy conocido por sus lazos y otros productos, que son requeridos de distintas partes de América, por ejemplo, desde Estados Unidos. A Sergio le dijimos, ¿artesano en qué? Artesano en cuero crudo, de Ojo de Agua a Sateo del Estero vengo. ¿Qué tipo de artesanías haces? Tengo lazos que lo que más se busca es el lazo de 8, de 4, de 6, de 12, rienda y cabezada, bozales, encimera, estribos. Lazos que llegaron hasta Estados Unidos. Hemos visto que por YouTube, hemos visto una nota tuya que hemos hecho por Canal Rural, y te han encargado un lazo y lo has mandado a Estados Unidos. Así es, sí, a Estados Unidos, a Colombia, a México, a Chile también, a Brasil. Acá el primer día que llegué a la rural, el primer lazo que se fue, se fue a Brasil. Y así como todos los días, están llegando, nos están visitando de distintas partes del mundo. ¿Y qué te dijeron? ¿Que en Brasil no hacen lazos o estos son mejores? No, sí hacen lazos en Brasil, pero no son bellos como los que hacemos nosotros. Según, están bien trabajados, de nada que ver al trabajo que tienen ellos, o tenemos otro estilo. Estos son lazos sin añadidura, me decías hace un tiempo. Son lazos resistentes, hechos no de los bordes, sino del centro del cuero. Así es, todo centro de cuero. Nosotros trabajamos con el centro del cuero. Si hay cortes, si tienen... No, pero los cueros nosotros siempre los trabajamos, los elegimos los cueros, para hacer un buen lazo. Así que nos pueden quedar tranquilos, que no me van a reclamar por un lazo, me van a venir a buscar más lazos. ¿Hay algunos mayoristas que vienen a buscar el lazo acá? Sí, también, también me vienen a buscar, pero bueno, siempre se paga lo que uno pide por el lazo. Te cuento, en estos días me estaban preguntando para mandar a Estados Unidos, un hombre que vino a mirar las cosas, y así que ahí estamos, queda un buen contacto para poder ver si hacemos la exportación. ¿Él como para consumidor, para usar esto, o para ser revendedor tuyo en Estados Unidos? Para ser revendedor. Así que bueno, vamos a ver, es una buena oferta, si arreglamos y conviene, se puede llegar a otro. Tiene que ser una posibilidad importante para poder exportar a Estados Unidos, que él se encargue de todos los trámites de exportación, o no, no sé cómo van a manejar el tema, el tema es para cumplirle con el volumen que él puede llegar a necesitar para Estados Unidos. Exactamente, más los gastos, porque acá se tiene que ver que no es al otro lado, no es a Santiago del Estero que vamos a estar mandando, estamos muy lejos, a cientos y cientos de kilómetros. Es complejo el tema de hacer exportaciones, ya mandaste uno y fue complejo el hacerlo, pero llegó a su destino y bueno, y un muy buen lazo. A México llegó, que seguramente lo va a ver el hombre, don Francisco, un amigo que tengo en México, que él cada vez que me llama, me habla y... Él no tiene amigo, pero me dice que en mí ha encontrado un amigo, que... porque ama estas cosas, la cultura, y me está haciendo llamada siempre. Así que aprovecharle y mandarle un saludo a Francisco, que seguramente nos va a estar viendo. Bueno, de paso aprovechar y decirles que a los clientes que me pueden conseguir por el teléfono, le voy a dejar el número, 3-8-5-6-41-30-95. Tengo mi Facebook de Sergio Bustamante, mi Instagram también, así que por ahí me pueden encontrar, mirar los trabajos que yo hago, así que les dejo la invitación. Lo más fácil de todo, Sergio Bustamante, por Facebook o en Instagram, ahí te encuentran, ahí van a encontrar el teléfono, van a encontrar los productos y todo lo que necesitan. Desde ya muchísimas gracias, que te queda en el tintero para cerrar. Agradecido, agradecido a las cámaras de Canal Rural, porque a través de esto he conseguido muchos clientes, acá en la Argentina y afuera también, porque lo miran mucho por YouTube. Esto ha sido todo por hoy, nos volveremos a encontrar la semana próxima, con más emprendimientos. Usted puede encontrar nuestras notas con más información en mi canal de YouTube, Eduardo Tedesco, y en mi Facebook, Eduardo J. Tedesco, y en Instagram, y también en otras redes. Usted podrá conectarse con nosotros a través de nuestro mail, o WhatsApp, que figuran a pie de pantalla. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor, amigo del campo, amigo de la ciudad. ¡Gracias!